Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Seguimos con los quintetos por década de la NBA. Hoy toca la década de los 90. Si la de los 80 fue donde ya empieza a mediatizarse un poco más la liga y demás, la de los 90 en la grandísima explosión, con la Dream Team, ahí los tenéis, con un jugador del que puede que hablemos aquí en este vídeo. Y bueno, recordad que la década de los 90 va del 1 de enero de 1991 al 31 de diciembre del año 2000. Recordad también que en este vídeo solo hablo de la década, es decir, cuando nombro a un jugador hablo de lo que ha conseguido, de los logros y demás entre el 91 y el 2000, como acabo de decir. Y por último, también recordad que no hago menciones especiales porque cuando acabe los quintetos por década haré 2-10 por puesto y ahí ya sí que hablaré más de cada jugador individualmente. Estos vídeos son más cortitos y bueno, dicho esto, no perdemos más tiempo. Y vamos ya con mi quinteto de la década de los 90 en la NBA. De base no podría tener a otro que John Stockton, formó parte del Dream Team, por cierto. John Stockton que de los Utah Jazz jugó dos finales con Utah en la década, final de la década, las dos seguían, 97-98. Todos lo sabéis, perdieron contra los Bulls. Siete veces All-Star, ocho veces en los mejores equipos de la NBA, cuatro veces en los mejores equipos defensivos de la NBA porque Stockton también defendía. No en vano, es el máximo recuperado de la historia de la NBA. De hecho, en la década fue una vez el máximo recuperado de la liga y también es el máximo asistidor de la historia de la NBA y dominó la década en el puesto de base y en asistencia, siendo seis veces el líder en asistencia de la liga. De escolta, pues aquí está el jugador, ¿no? Michael Jordan y lo voy a decir ya, ya comentaré, no lo voy a decir ahora, pero ya comentaré si para mí es el mejor de la historia y todo eso, el debate que pueda haber. Para mí, el jugador con la mejor década de la historia es Michael Jordan en los 90. Se podría debatir con Karim Abdul-Jabbar en los 70, que ganó los 6 MVP en los 70, pero luego cuando se fue a Laker, Laker no ganó hasta la llegada de Magic Johnson, que ya fue en los 80. Y la década de los 90 de los Bulls, de hecho, la década de los 90 es la década Michael Jordan, la década Chicago Bulls, son los 6 anillos de Jordan en la década, con sus 6 MVP de las finales. Y es que, contando con su retirada, estuvo solo 6 años completos en la década. No cuento ese final de la temporada 94-95, donde él llega, juega unos cuantos de partidos y luego los eliminan en play-off. A mí eso no lo cuento. En el sentido de temporada completa, estuvo 6 y es que es inigualable, porque tiene 6 veces All-Star, 6 veces en el mejor equipo de la NBA, 6 veces en el mejor equipo defensivo de la NBA, 4 veces MVP, 6 veces máximo anotado y una vez el máximo recuperado. Ese tramo de 6 años, de 3 y 3, de los 2 3-peats de los Bulls, me parece inigualado y casi inigualable. No voy aquí a ser de futurologo, pero vamos, no sé si se volverá a ver algún día. Y como la década de los 90, en la década Chicago Bulls, de Alero, Scott y Pippen. Lo mismo, 6 anillos en 6 finales. Él, obviamente, no tiene MVP de finales, pero tiene 6 All-Star. Tiene estas 7 veces los mejores equipos de la NBA, 3 veces en el primero. Los 10 años de la década forma parte de los equipos defensivos, 8 veces en el primero. Es uno de los mejores, si no el mejor defensor de la historia. Un escándalo que nunca haya ganado el jugador defensivo del año. Es verdad que había mucha gente, mucha competencia. La década de los 90 posiblemente sea la década con los mejores defensores. Pero el caso es que no lo ha ganado. Entonces, pues no lo puedo incluir aquí. Eso sí fue una vez máximo recuperado. Y quería ensarzar también la figura de Scott y Pippen, que está muchas veces a la sombra de Jordan. Cuando Jordan, en su primera retirada, cuando acaba el año 93, Pippen se pone armando del equipo y los Bulls en la 93-94 ganan 55 partidos. Es verdad que llega Toni Kukoc, pero llega de Europa y es rookie en la NBA. Y el escolta que juega en el sitio de Jordan, no me acuerdo si era Craig Hodges o Craig Hodges era antes y fue otro, pero la diferencia entre Jordan y el escolta que le ponen a Pippen titular es... Bueno, son dos deportes distintos. Y aún así los Bulls 55 victorias, semifinales de conferencia, lo eliminan los Knicks finalistas en 7 partidos. Y Scott y Pippen creo que fue el podio del MVP. O sea, Scott y Pippen no solo es el segundo mejor jugador de los Bulls en los 90, sino que también es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Y quería decirlo porque, como he dicho muchas veces, está ensombrecido por la figura de Jordan. Obviamente, ¿no? Con total lógica. Pero también quería decir que Pippen, él solo es uno de los mejores jugadores de la historia. De a la pivot, bueno, pues sí he puesto el amigo de Jordan, amigo de Jordan, aunque bueno, os dejaré ir a ver actualmente, no sé si son muy amigos, ir a buscar a Jordan Pippen y mirar últimas noticias, vais a ver, os vais a reír un rato. Bueno, el caso, tenía que poner también el amigo de Stockton, Karl Malone, también dos finales con Utah en la segunda mitad de la década, 97-98. Ya veis, en un quinteto, dos de Utah, dos de Chicago. No hay muchos equipos representados en esta década, pero es que Utah fue potentísima en esta década y los Bulls, pues como acabo de decir, fue la década de Chicago. Entonces, como que no lo podía ser mucho de otra manera. Karl Malone, además, nueve veces All-Star, nueve veces en el mejor equipo de la NBA. El único año que no estuvo en el mejor equipo de la NBA, estuvo en el segundo, pues tenía que estar los mejores. Dos veces MVP de la liga, también al final de la década, 97 y 99, y tres veces en el mejor equipo defensivo. Karl Malone también defendía, no tan buen defensor como otro, pero era un buen defensor, y no tan buen defensor, por ejemplo, como mi pivot, que es Akim Olajuwon, de los Houston Rockets. Aquí entra otro equipo en juego. Él aprovechó la primera retirada de Jordan, la aprovechó bien. Los Rockets, 94-95, dos anillos, no está Jordan. Aprovechamos con Olajuwon como jefe, como líder, como patrón, llamarlo como queráis. Seis veces All-Star en la década, siete veces en los mejores equipos, tres veces en el primero, dos veces el máximo taponado, es el máximo taponado en la historia con una diferencia tremenda, dos veces el jugador defensivo del año, 93-94, back to back, las dos veces seguía, y esa temporada 93-94, que es un escándalo, fue MVP, y es el único jugador en la historia de la NBA, en C, el mismo año, MVP, defensor del año, y MVP de las finales, el único. Jordan fue MVP, defensor del año, en el 88, en los playoffs, no fue muy lejos, y Anteto, en 2020, fue MVP y defensor del año, pero lo mismo, en playoffs, semifinales de conferencia contra Miami, el anillo fue después, igual que Jordan. El único que lo ha hecho el mismo año, Akimo Olajuwon, y lo voy a decir ya, no me escondo, para mí no es el mejor pivot de la historia, pero es mi pivot favorito, de la historia, o sea, si yo tengo que ver highlight, de un pivot, el primero que busco es Olajuwon, me encanta, es uno de los jugadores a seca, que más me gusta de la historia, pero aparte, es que su década de los 90, es estratosférica. Hasta aquí el vídeo gente, espero que os haya gustado, muchísimas gracias, aquí ya vais viendo, que son jugadores, que conoceréis mucho más, por supuesto, dejadme en los comentarios, como siempre, que os ha parecido, que dejaríais igual, que cambiaríais, ya sabemos, años 2000, aquí ya conoceréis a más gente, bueno, yo creo que ya, ya conocéis a todos, años 2000, ya más reciente, ya la mayoría, los habréis visto jugando en directo, y bueno, nos vemos pronto, un saludo.